hola cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo oiga pues acompáñenme aquí a lavar mi ropa este este fin de semana nos fuimos a la sierra no tengo mucho que lavar pero este quería lavar la ropa que nos llevamos a la sierra y pues para aprovechar pues la ve la poca ropa que tenía en el bote también iba a poner a separarla el blanco con blanco y la de color pero como era muy poquita pues la puse toda junta bueno pues aquí ya yo lo me gusta limpiar la lavadora para que se me mantenga limpia y pues me dure más tiempo bueno aquí ya que se llenó de agua este vamos a echar ya toda la ropa como les digo no es mucha este y pues ahora sí aquí le ponemos yo le puse dos tazas de jabón y bueno pues ya después de unos minutos pues ya se la voy a hacer se exprimió pues ahora sí vamos a atenderla como les digo está haciendo mucho aire mire si pueden ver ahí este el árbol que se está mueve y mueve bueno pues sirve de que se me seca más más pronto la ropa miren si escuchan cómo suena el aire está haciendo muchísimo aire miren hasta se escucha bien bien fuerte estos días han estado muy muy feos con muchísimo aire a ver si no me vuela la ropa ya con el vecino y bueno vamos a seguir tendiendo y bueno pues aquí seguimos lavando aquí ya voy a echar lo que es la ropa interior y bueno pues aquí seguimos lavando aquí ya voy a echar lo que es la ropa interior y calcetines y una sudadera que se me olvidó lavar la y pues bueno este es más este es poquitita así es que le voy a poner sólo una taza de jabón y poquito pino y bueno pues ya después de varios minutos pues ya se la voy a todo y pues ya es hora de tender y y y y y y y y bueno pues ya terminé de lavar y lo que hago pues es limpiar dejar mi lavadora limpia este para que no se le acumule la tierra y así y ahorita que me está haciendo mucho mucho aire mucho polvo pues este la tengo que limpiar para que esté pues así limpiecita pues miren ya se secó mi ropa como está haciendo mucho mucho aire pues de volada se me secó y pues ahora sí vamos a doblarla que es lo que me cae más gordo doblar ropa pero pues bueno mi equipo ya estoy quitando todo porque como les digo pues se me secó de volada se me secó rapidito y bueno pues vamos a empezar a doblar ropa bueno la dobló más por más homenillo no creen que la doble así muy perfectamente este pues ahí le doy una una dobladita nomás porque no para que no digan y bueno pues ya que terminé de doblarla ahora sí vamos a acomodarla en su lugar aquí estoy en la sala este la voy a llevar al cuarto para ponerla en su lugar aquí pues yo estoy poniendo mis cosas en el lado de mi closet y Aquí les presento a mi gatita Rita que está bien hermosa pero es bien traviesa la canija. Y pues aquí les voy a dar de comer a mis gatitas porque ya me están dando carrilla que tienen hambre y pues bueno aquí les dejo su comidita. A cada una tengo otra gatita pero esta está en el otro cuarto y también ya les dejo sus croquetas. Y bueno ya que acomode la ropa pues ya es hora de descansar. Muchas gracias por ver mi video espero que les haya gustado nos vemos pronto en otro video muchas gracias y adiós. Gracias por ver el video.